Con un mundo en contra, cuatro mujeres se enfrentarán a lo bueno y lo malo del mundo digital, del que ya nadie puede escapar. Televisa presenta Vencer el pasado. Cada una tendrá que lidiar con un pasado que no pueden borrar, pues se quedó grabado y publicado para todos en el mundo digital. Carmen se enfrentará a la infidelidad exhibida en las redes sociales de su esposo, Rigoberto. Si tengo que buscar a mi otra parte, es porque no me satisfaces. ¡Más asco! Un nuevo comienzo, pero sin el apoyo económico que siempre tuvo. Y a trabajar por primera vez y mantener unidos a sus tres hijos. Dana es la más joven de todas y tiene que entender que la vida cambia. Dejar de utilizar las redes sociales como medio de escape de su nueva situación. Y aprender que hay muchos peligros en el mundo digital. No sé a quién le piqué y sin querer lo subí a mis redes. Mariluz sufrirá el rechazo de su familia y el repudio de todo el pueblo. ¿Por qué te gusta portarte como una golfa? Mejor ve. Gracias a unas fotos íntimas que publicó su novio, huirá a la capital, en donde nadie la conoce, para empezar una nueva vida estudiando y trabajando. ¡Todo lo hice por amor! Y Renata, que sufrirá el linchamiento digital, gracias a una trampa y unas fotos el día de su despedida de soltera. ¿Cómo pudiste verme la cara de imbécil, Renata? Su prometido no solo cancelará su boda, sino que también se robará un proyecto en el que ella trabajaba. Ella tendrá una segunda oportunidad en su nuevo trabajo, tanto en su vida profesional como en el amor, cuando conoce a Mauro. Aunque te hagas la buena gente, voy a estar viendo que cumplas con tu trabajo y con el reglamento, porque no soporto a las trepadoras. Pero el pasado siempre regresa, y su exprometido entrará a trabajar en el mismo lugar que ella. Te quiero presentar a mis dos nuevos asesores, ellos son Mauro y Alonso. Renata, Carmen, Mariluz y Dana aprenderán los peligros y las consecuencias de la era digital. Y juntas, llenas de fortaleza, mirarán al futuro para vencer el pasado. Si hemos logrado vencer el miedo y vencer el desamor, ya es tiempo de que juntas y unidas nos decidamos a vencer el pasado con la frente en alto. Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Horacio Pancheri, Erika Buenfil, África Zavala, Ferdinando Valencia y un gran elenco. Vencer el pasado. Una producción de Rocio Campo.